Hola muchachos, hola mis panas, bienvenidos a un video nuevo de este canal, bueno mis panas, hoy ya les vengo a traer el dibujo de Burray, Javier Burray de la tierra de Barcelona, que gracias a él quedamos campeón a mis panas, espero me lo apoyen con un like, coméndense sufrida, estoy dibujando más seguido para que te venden más contenido del canal, mis panas, espero me apoyen con un like, un saludo. Hola, 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 hola mis panas, bueno bienvenidos a este video, bueno aquí estoy empezando a dibujar a Burray, Javier de Barcelona, mis panas, bueno espero me apoyen con un like mis panas, solo eso les quiero decir y dejo un comentario positivo para ver a quien dibuja el próximo video, un saludo mis panas, lo dejo con el video, no los molesto más mis panas, un saludo. y definitivamente ahí no hay nada que hacer. Finding life along the way, melodies we haven't played, no I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song, I don't want to miss a beat, y definitivamente ahí no hay nada que hacer. No, 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 no. And we'll grow in number, fueled by thumb to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by thumb to see the horizon, turn us to thousands. And on and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on and on we'll go. Hold me close till I get up. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!